Hola, hoy les traigo una edición de Kalos Ultimo en Warfare 2 Online, obvio jugando, continuamos buscando un Free For All, acá hay uno, no, la Roost no quiero la Roost, me tiene harto la Roost, me tiene harto la Roost. Estoy hablando abajo porque están mis mascotas durmiendo, viste, y no las quiero despertar, pobrecitas, pobrecitas, viste, no las quiero despertar. Mis mascotas, tengo una, mis mascotas, bueno a ver, me unijo este, siempre me unijo el primero, Hardcore Free For All, acá voy a putear como nunca puteé en mi vida, la concha de tu hermana, ya, ya empiezo y ya me morí, esto, esto es genial, hay un, hay un hijo, me está jodiendo, cuánto queda de tiempo, 7 minutos. A ver si logro matar a alguien, aquí hay un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, un hijo, me voy a matar a todos, muere, 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 muere. Ya maté a todos, milagrosamente, muere, 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 muere. No, pero yo lo maté primero, no, no, bueno, está por acá cerca. Muere. Me ha matado, bueno, no importa. Muere, 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 muere. Muere, no te metrabes la concha de tu hermana. No te metrabes la puta madre. Continuamos, 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 no fue nada. Un mensaje Muere, 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 muere No voy a responder ese puto mensaje Muere, 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 muere Soy adicto a las balas Por eso muero tantas veces Voy por acá abajo No teme otra vez, no teme otra vez No, 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 no Go, 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 go Muere, 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 muere Acá hay uno, acá arriba hay uno No, no lo vi, no lo vi, la concha de tu hermana Muere, 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 muere La concha de tu hermana No sé que era uno Muere, muere, muere La concha de tu hermana Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere, 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 muere No me vio, no me vio, no me vio Muere, muere, muere No Joder puta ¿Cuánto tengo de ping? 161 1 a 8 Ah, hijo de puta Ah Concha, Concha, Concha Acá llave, acá llave, acá ll Das faltan Muere Lo muere, lo muere Lo muere, lo muere, me escondo acá Me escondo acá, me escondo acá mir screen Nadie me va a profeber Nadie me va a Oder A ver Me me estar No 'drk huk Huuh 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 Me muerto ¡A la ragones! gom 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 gnom Sis acá me escondo como un ton John ahhhh la Bernard Heeeer ... ... Voy a morir... ... ... ... ... ... Mua, mua, muna estoy inoperactivo muere, muel 먼저 ¡Muere, muere, muere! ¡Doblamente muere! ¡Ay, no, no! ¡Le cayó el cuchillo! ¡Conchato, hermana! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí hay un buen! ¡Va vine, hijo de puta! ¡Ahí, hijo de puta! ¡Ahí, negro, negro! ¡Conchalo, coño, coño! ¡Carme, rue, corre, corre! Oh, señor Planta Señor Planta Oh, señor Planta Oh, señor Planta No, no, sal, señor Planta No me abusaré de ti, no Oh, señor Planta Señor Planta Oh, señor Planta Oh, señor Planta, no, no, sal, señor Planta No me abusaré de ti, no Go, 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 go Ah Concha Uiiii 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 Cositos Luminosos A ver Uiiii Me tiro acá y me muero, no? A ver Uiiii 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 Nooo Me muere Me decían que me dieron una medalla ¡Esto es genial! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Buena verla! Uii Uiiii Uaaaa 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 Uaaa Uaaaa 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 No puedo esperar? ¡Ahhh, muere muere muere! Ay me voy a matar! ¡Muere muere muere! Estaba vivo, hijo de puta No 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 No, no no Go, 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 go ¡Np! ¡No, p***! ¡Maldito Camper! No Ya se me quedo acá Te voy a pedir Te voy a pedir el El maletín Go, go A la concha de la verdad Ale, ale, déjalo ahí, ale No 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 No, la torreta Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta, mato mi, mato mi Me echarle a no, no, hijo de puta Te voy a matar ahora, te voy a matar Matar, matar, hijo de puta, me la robaron, hijo de puta Hijo de puta, quién fue el ma... Uy, hijo de puta, hijo de puta Te voy a violar ahora, te voy a... Me voy a matar Cabe, 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 cabe en la cabeza ¡Es increíble! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ya terminé! ¡Ahhh! ¡Te muerto la conchilla! ¡Uhhh! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Estoy hiperactivo con este juego! ¡Me pongo así! ¡Una cabeza de pene! ¡Ahhh! ¡Salió volando! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Perdí! ¿Cuántos puntos hice? ¡1.100! ¡No! ¡Soy un total perdedor! ¡Vamos a jugar un rato más a esto! ¡Me lo pongo imperativo y me excito como perro salvaje de las perdedoras! ¡Cargando! 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 ¡Go! 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 ¡Shit! ¡Go! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Crick! Cricric, crick, crick, crick! Crick, 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 crick crick, 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 trick, crick, crick Mü con boom de plantas ascend disc, llenar corri bien caliente miren simbretếu Cargando troll Bueno, acá seguimos Con este orgasmo de juego Porque el otro se estaba cargando y se quedó ahí Tilado, como un negro Vamos a seguir jugando Este organismo Orgamismo mental Vamos a seguir jugando Dale, bajá, boludo Vamos a seguir Free for all, free for all Free for all, free for all A ver acá Bueno, una rust, no importa, una rust, una rust Ya sé que no me gusta la rust Ya me cansé de estar en la rust Pero loco, hay que ser así en la vida Hay que ser como yo Me sacaron de otro server porque era muy bueno En serio, la verdad No, 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 no Go, go, go Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta Mira si raptor en ataque Mata a todo el mundo No, conchudo, camper de puto A la concha Campeando en ataque Biste ¿Le le h边 está enassen? ¿Eh? ¿Moje se estáигрando del mapa? ¿Y jeda? ¿Con qué estás jugando? ¿No he empezado a lograr el mapa? ¿Ensa inhení? ¿inge se está huir tele, Ethan? ¿Qué onda en adelante? ¡Vuelve! 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 Primera vez que estoy vivo... Ah! Le iba a matar la cuchilla y me cagó el helicóptero. Uh, mirá que están todos ahí retrasfrasables. Ah. Ah, me llamo por acá. Mirá, nadie me ve. Soy todo un dios. Uhhh, la pesta de mechi. Ay, me mataron. Ay, me mataron. Ay, me mataron. ¿Cuántos minutos queda de tiempo? 8 minutos, 8 minutos. Go, 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 go. Ay, no me ven, ay, no me ven, ay, no me ven, ay, me meto por acá. Ay, me mataron en este lugar. No, la concha, hermano. No, la concha, hermano. No, hay un cobazo ahí. Go, 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 it's amazing, it's amazing. No, la concha, no lo verás. It's amazing, it's amazing. Go, 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 ah. Wow, he mataron en el marihuanero. Wow, he mataron en el marihuanero. Go, 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 go. Go, 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 go. ha 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 har han disparado a cualquier lado muere 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 el juego es un juego en el otro modo la 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 ¿Por qué haces así? Se quedó trabado Se me quedó trabado No sé si me ve la mira It's amazing, estoy drogado No me dejan ni apretar el botón 4 Que ya me estoy matando ¡Ah! Mirá, una matanza esto ¿Qué onda? No me puedo ni mover Mirá Pero se ve Se ve muy trucho Se ve como si tuviera Ahí está, por fin It's amazing Me estoy muriendo It's amazing morir It's amazing It's amazing morir It's amazing Ah, la concha Ah, la concha Corre, corre Forrest, corre It's amazing Go, la concha Ah, la concha Go, la concha It's amazing Es amazing! Es amazing! No es amazing! Me voy a matar! ¡Mira! Acción pura, loco, acción pura! ¡Mira! ¡Mira! Me voy a matar! ¡Mira! 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 Ay, ay, ay forge at me me voy a poner un buen ah, acá hay un vasito muere 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 nada go 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 ah, concha 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 si, 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 si me meto por acá y nadie me ve nadie me ve, es increíble que bueno que es campear acá una chica esta jugando esta jugando con los Dutty y su mente lo voy a violar ahora ah, la concha rara ah, puto muere 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 ah, la concha me escondo acá, me escondo acá y nadie me ve muere 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 mu No, 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 no... ¡Muera, muera, muera! Me estoy cansando más que el que pierde. ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Me esconda acá, se mató! ¡Se mató! ¡Ah, me mataron antes que yo! ¡Me esconda acá, se mató! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Ah, me mataron antes que yo! ¡Ah, me mataron otra red! ¡La concha, raro! ¡Muera, muera, muera! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Viva! ¡Ah! Me maté de nuevo la nena esa. No sabés jugar al Kalzuti. Que va a ser el contra. ¡Oh! ¡La maté! Tres veces ya lo iam matando. Cuatro o cinco seguidas. ¡C-C-C-C-C-C-C! ¡Me estoy muriendo! ¡Ah! ¡C***! ¡CAMPER NO ES M$$$! ¡Malditos camper! ¡Malditos camper! ¡Malditos camper! Malditos Camper... Da a la concha Malditos Camper Malditos Camper Camper No Muere 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 Eh... estaba alaviado ese Muere 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 Está muy lleno No, no lo metí Juega como un total degenerado Lo capturo, lo capturo, lo capturo Mata retta ¡Ah, pero por qué! ¿Por qué no puedo? Yo quería mi cosa No, mi torreta No, no me puedo ni mover No, no puedo, está todo ocupado No sé qué WTF quiere decir eso Pero queda un minuto Y lo voy a aprovechar como si fuera el último momento de mi vida La vida es buena, la vida es bella, lindo para matar a alemanes Capturó, 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 capturó It's amazing It's amazing It's amazing gogo gogo nada conchar gogo gogo y la guapte gogo gogo que quede no se puesto 37 que nada que ver bueno acá terminamos esta parte o este especial de calos último warfare 2 online espero que les haya gustado y adiós los quiero mucho besitos reputo